Julián Azquerra, secretario general del sindicato AMITS. Estamos hablando de si son suficientes las medidas, de si son un anticipo de un confinamiento mayor, pero se escuchó poco hablar en la rueda de prensa de ayer de la presidenta y del consejero de la atención primaria. No sé si estas medidas van acompañadas del refuerzo que tanto venís reclamando. No, ayer no se escuchó nada de eso. Yo creo que es un primer paso para intentar contener la transmisión comunitaria que ya tenemos, está clara, pero no se debe olvidar que todavía es posible que evitemos el siguiente paso, que es el confinamiento general de todo Madrid. Y para ello, a lo mejor todavía llegamos tarde, pero podemos hacer un último intento de reforzar el rastreo, no a lo mejor en esas zonas donde ya con la transmisión tan elevada el rastreo es muy complicado, pero sí en el resto de la Comunidad de Madrid, y seguir potenciando la atención primaria que no se ha potenciado. Solo se ha anunciado que va a haber una inversión, que va a haber una reorganización. No se han presentado todavía esas propuestas, y desde luego esas propuestas, si no vienen asociadas a un incremento importante de recursos humanos de todos los tipos profesionales. De hecho, se va a hacer casi un millón de test, ¿no? Sí. ¿Se han informado de cómo? Es que no, no sabemos cómo se van a hacer, porque claro, hacer un millón de test, si entran en los centros de salud, es un problema. Eso habrá que hacerlo en dispositivos fuera de los centros de salud, posiblemente en carpas, en establecimientos, en gimnasios, en centros polideportivos, allá donde haya capacidad de hacerlo. Pero, desde luego, no metiéndolos más en los centros de salud y sobrecargando ya una atención primaria que ya está de por sí colapsada, y con una burocracia que cada vez es mayor y que está colapsando aún más el sistema. Hablábamos de la saturación de la atención primaria y de la reclamación que hacéis desde AMICS, que os sentís abandonados y que, de alguna manera, a quien se está abandonando no es solo a los médicos, sino al ciudadano, ¿no? Sí. Yo creo que hace ya muchos años que se está denunciando que el sistema sanitario en su conjunto, en todo el país, está en franco declive. La inversión sanitaria no es acorde a un país de nuestro nivel, de la Unión Europea. Nosotros venimos demandando hace mucho tiempo incluso, que eso sí que es un problema dentro de las comunidades autónomas, que son las que tienen las transferencias y, por lo tanto, la capacidad de invertir más o menos recursos en sanidad. Sino que esto yo creo que es un tema que debería venir desde el propio gobierno del Estado. Y estamos reclamando desde hace muchos años unos presupuestos finalistas que determinen que todos los ciudadanos en España, con independencia de donde vivan, tengan unos servicios públicos sanitarios de las mismas condiciones. No que, dependiendo de donde estés, y que el gobierno autónomo de rigor apueste más o menos por potenciar, por ejemplo, la figura del pediatra y se doten de pediatras, y en otros sitios no se haga. Y lo que se está pasando, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid tenemos, en este momento, más de 100 médicos de familia que ejercen de plazas de pediatría porque no hay pediatras, pero porque no se ha apostado por ellos. Claro, yo creo que mucha gente que es que les escucha decir nos faltan médicos de atención primaria, nos faltan pediatras, dice, bueno, ¿y por qué no están? ¿Por qué no se pueden contratar? O sea, ¿dónde están? Pero yo pongo un ejemplo que lo he dicho varias veces. Este año la promoción de médicos de familia que ha terminado en Madrid, después de cuatro años de hacer su especialidad, ha sido 222. De los 222 solamente se han quedado trabajando en la Comunidad de Madrid el 50%, pocos más de 100. ¿Por qué? Porque las condiciones laborales que oferta Castilla-La Mancha, Castilla-León, cualquier país de la Unión Europea son infinitamente mejores. Es un tema de precariedad laboral. Claro, de precariedad laboral. O sea, cuando tú a un profesional que acaba su especialidad y después de 10 años de estudio la oferta es un contrato hasta final de año, eventual, sin una plaza donde ejercer, sino que puede ser localizado, o sea, mandado cada día a un sitio diferente a pasar una consulta y en cambio vienen de Guadalajara, que está al fin y al cabo a poco más, en muchas ocasiones viven más cerca de Guadalajara que de otros centros de salud y les ofertan un turno de mañana cuando aquí son de tarde. Les ofertan dos años de contrato cuando aquí te ofertan unos meses y les ofertan además contratos mejor retribuidos porque hacen guardias y tienen un extra de retribución con las guardias que Madrid no tiene. Al final la gente libremente opta por irse allá donde le tratan mejor y desde luego Madrid no trata bien a sus profesionales. Julián Esquerra, convocada huelga a la atención primaria a partir del 28 de septiembre, huelga indefinida, me imagino que estaréis a la espera de que haya un pronunciamiento de la Comunidad de Madrid. ¿Lo ha habido? ¿Os han ofrecido algo? Sí, estamos un poco a la espera de que la Comunidad de Madrid se ponga en contacto con nosotros, que se siente de forma seria y ponga encima de la mesa las medidas necesarias para que se desconvoque. También somos bastante, no sé, yo creo que serios, coherentes y precavidos y después de las medidas que se han tomado, de hecho había una concentración el lunes convocada por todos los sindicatos de la Mesa Sectorial de Madrid que se suspende porque nos parece que no es el momento de, por soledad incluso, con los propios barrios que están confinados, que un grupo de gente se reúna en el centro de Madrid para protestar por unas medidas cuando otros están en esta situación, ¿no? Y que además la situación epidemiológica, la situación sanitaria, quizá nos tiene que hacer reconsiderar nuestra postura. No es una suspensión, es un posponer medidas que en el contexto en el que nos encontramos parece que no serían bien vistas ni razonables desde el punto de vista de sanitarios que somos nosotros. Y a mí me gustaría decir una cosa que sí había una reunión prevista el lunes en presidencia de la Comunidad de Madrid que se ha suspendido precisamente porque era antes de la reunión que va a tener con el presidente del gobierno y se ha tenido que posponer esa reunión. Me parece que es fundamental esta reunión con el presidente del gobierno por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid y a mí me gustaría decirles a los dos que esa reunión sirva para que se pongan medidas para que los ciudadanos salgamos de esta situación, para que los profesionales salgamos de esta situación y que no se dediquen durante dos horas a hacerse reproches mutuos y a decirse él y tú más y que trabajen por los ciudadanos que es para lo que espero que se van a reunir. Es una petición absolutamente razonable. Una reunión además que a mí me sorprendió mucho que en el siglo XXI, el siglo de las comunicaciones, las telecomunicaciones, no se hiciera por una llamada telefónica urgente sino por un correo como en el siglo pasado. De verdad que a veces las formas de los políticos dejan mucho que desear y a los ciudadanos nos dejan, bueno, por lo menos nos trasladan una visión de ellos no precisamente positiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!